Queda aprobada la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Hoy es un día bonito para el mundo rural en Castilla-La Mancha. Hoy hemos aprobado la Ley de Despoblación para nuestro territorio. Una ley que viene a primar a todos aquellos que vivan en las zonas más despobladas, que garantice los servicios básicos. Que ayude al emprendimiento, a las empresas, que permita a todo aquel que quiere vivir en nuestro medio rural a tener las mismas oportunidades que en una ciudad. Porque esta ley recoge todo lo que pedían los diferentes colectivos, los que de verdad trabajan sobre el territorio. Y también recoge todo el trabajo que se ha realizado en estas cortes a través de la Comisión de Despoblación, en la que decenas de ponentes han participado y se han tenido en cuenta sus aportaciones. Buscamos que la gente pueda decidir en libertad dónde vivir. Crear unas condiciones que permitan que la gente le apetezca quedarse en los pueblos y lo que es también muy importante, que a la gente le apetezca volver a los pueblos a vivir. Queremos garantizar los servicios públicos, queremos garantizar la educación, queremos garantizar la sanidad. Gente mayor para las personas con discapacidad, queremos atenderlos en sus domicilios. Es imprescindible incentivar la actividad económica en los pueblos para que haya empleo y para que la gente pueda apetecerle invertir. Queremos garantizar que en todos los municipios se accede a las grandes redes de telecomunicaciones. Vamos a utilizar por primera vez la política fiscal como una herramienta más frente a la despoblación. Por eso hemos aprobado desgrabaciones fiscales muy importantes para las personas que viven efectivamente en los pueblos, que tienen la estancia efectiva en sus municipios. Castilla-La Mancha tiene la primera ley contra la despoblación de todo nuestro país y estamos seguros que vamos a marcar el camino para nuevas medidas. Creo que va a ser un antes y un después en las políticas frente a la despoblación. En Castilla-La Mancha, por supuesto, pero también en España. Castilla-La Mancha